¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Valheim en la serie Buscando a Hildir en difícil. Gente, a ver, contar. Llevo como 10 o 11 días sin grabar, porque bueno, si me lo notáis en la voz, estoy... he estado con gripe esta malete, pero bueno, ya estamos recuperados, más o menos. Es una gripe un poco larga ha sido, pero ha sido gripe... Vale, entonces ¿qué vamos a hacer hoy, gente, que no hayamos hecho? Voy a volver a la reina, creo. Me he puesto bombas y pociones y demás. Yo creo que tengo... voy a tener... llevo más pociones. Me llevo esto, me llevo estas... y no me llevo nada más, yo creo. Yo creo que vamos a hacer otro intento a la reina. ¿Dónde era? Por aquí. Hombre, reina. Vale. Vamos a hacer otro intento, vamos a hacer otra toma de contacto, a ver qué tal nos sale esta vez. Yo creo que he estado... llevo un par de días sin grabar, pero he estado subiendo habilidades, ¿vale? Ah, tenía pociones aquí, no lo sabía. Eh... aquí... y aquí. Eh... esto aquí... ¡Buah! Pociones de estas hay un montón. No, estas me las quedo. Eh... esto lo voy a quitar. Esto aquí... pociones de... de bilis. Así sería. Una, dos, las comidas. Las vamos a dejar aquí. Sí. Aquí comidas. Pociones de veneno. Yo creo que la mitad. Aquí también. O tenía aquí yo. Sí, la había ahí. Ven para acá. Es que no sé ni lo que tengo ya. Después de tanto tiempo, gente... Bueno, vamos a intentar... A ver, voy a marcar esta cama. Dormir no me va a dejar dormir, ¿no? No, no puedo dormir. Vale, pero me quedo ahí el punto de reaparición. El hacha y el pico lo dejamos por aquí. Vale, yo creo que llevo comida, llevo pociones... Gente. Nos vamos directamente. Hay que reparar. No. Y no. Vale. Poción de veneno, lo primero. Llevamos la espada, el escudo... Y vamos a ver qué tal está la reina. A ver qué tal ha pasado la noche buena. Madre mía. Ya están aquí los bichos. Esto nos rompía, ¿no? La reina está arriba, ¿verdad? Qué paga. Vale. Este fuera. Hola, reina. Majestad. ¿Dónde está usted? Sigue alguien. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Vale. Vale. Eh, no. ¿Dónde está? Buah, qué fallo, ¿eh? Estamos... Estamos torpones, gente. ¿Vienes? Sí, ¿verdad? Claro que vienes. Au. Eh. No, 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 no. Me he equivocado. Gente que no he comido. Que no he comido. Sal. Sal de aquí. Vale. ¿Puedo comer? No puedo comer. Uh. Qué mal. Qué torpe. Una vallacarda. Bueno, eso es que no me va a dejar. Fuera de aquí. Y la reina habrá bajado aquí, claro. Me va a reventar, gente. Por no comer. Bueno, por no comer no, porque tengo comida, pero... Hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No. Socorro. visibilidad como venga alguien se nota gente se nota el llevar tiempo sin jugar si me tiro tuétano a subir un poco más la vida bueno, le hemos dado un par de golpes 50 segundos para poder tirarme otra poción a ver ahí va ¿te puedo dar a la cola si se gira? sí va, esto es una trampa guay, me hago daño guay, me hago daño se ha quedado como congelado esto es una trampa fuera, no, 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 así no quiero venga va vamos reina, ¿dónde estás? ¿dónde va? ¿qué hace? se va ¿por qué te vas? ¿por qué se va la reina, gente? ahora vienes vale, ven, ven vale, ese es bueno y ahora escupido casi no casi no oh oh me bloqueado ok, me bloqueado oh, 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 oh no se supone que me tengo que regenerar vale tengo todo esto, nos vamos a por la reina, gente media vida, ¿eh? no, 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 no me pegues porque no puedo ahora no, 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 no... adiós Vale, fuera Dicho malo Muérete Vale, ¿y la rega dónde atas, gente? Jalea Jalea Corre, 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 Forrest. Au, eso ha dolido, ¿eh? Y eso también. Es como que no me hace daño, ¿o qué? ¿O soy yo? ¿Dónde hay, tú? Au, va. Oh, reina mala. No, 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 corre, 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 corre. ¡Ah, Dios! ¡Vaya bombona que me ha pegado! ¡Au! No, 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 no. ¡Poti de veneno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! No, 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 no. Recuperar gente, hay que recuperar vida. Siete, vale. Corre, para adentro. Vale. Vale. Vale, ¿dónde ha ido? Está arriba, ¿verdad? Ahí va, menos mal que he esquivado eso, gente. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, va! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Corre No Vámonos ahora No, hombre, no me tiro el camión a este ¿Dónde estás? Me va a escupir otra vez, ¿verdad? ¿Está escupiendo mucho o soy yo? Opa Oh Oh No, 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 no Corre, corre, corre Sabe ahí 22 de vida Voy a ir a reparar ya que estoy Estaba tirando con el arco Vamos, entra 3 2 1 Para adentro Vamos Vale Reina Me va a vomitar Claro que sí Acá ha vomitado No, 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 no No, no, no No, no No No, hombre, no No, tío, no Ven No, tío, pero no escupas Que si escupes no te puedo dar Vale Vale, ¿y dónde ha ido? Vale Vale, ¿y dónde ha ido? Gente, la tenemos Pues yo creo Me está pareciendo más fácil Que la otra vez O soy yo Y hago más daño Au No, no, no No, no No, no ¿Dónde están? Uy, va. Me la he llevado, ¿eh? Y me la he vuelto a llevar. ¡Oh! ¡No, corre, corre, corre! ¡No! No me podía mover, estaba ya atrapado. ¡Uff! Ya la tenía, ¿eh? La tenía, gente. Pero me había atrapado, no me dejaba moverme. A ver. A ver, comer, lo primero. Comer. Poción de veneno. Poción de cura. Y otra de estas. Ponemos ahí a tope. Pillamos el bufo. Tengo madera. Tengo madera. Pillamos bufo, descanso, ¿no? Pues ahora sabrá cura a la reina. Bueno, da igual. Si se ha movido, puedo coger mis cosas. Si no... Vale. Estamos a tope de todo. Pociones de las otras no tenemos. Ahí va. ¿Estoy vestido? No. Vale. ¿La reina qué? ¿Dónde anda? ¿Quién me ha encerrado ahí, jodía? Estás... He oído, ¿eh? Se ha ido arriba, a curarse. Sí. Mírala. ¿Dónde va a aparecer? Ahí arriba. Párate, venga, va. Vamos para abajo. Vale. No tenemos tueta, ¿no? A lo mejor es por eso o por lo que nos ha matado. ¿Cuánto me queda? Tres minutos para tueta. A ver si me acuerdo cuando llegue. A ver, la reina no ha bajado. Sí que ha bajado. Este es uno de los buenos sitios. ¡Qué susto me ha dado! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Buah! Ah, la tenia bloqueada. Ven, para acá. ¿Se ha ido? ¿A dónde se ha ido? ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! Se ha ido encima, verosa. Necesito curarme. Necesito curarme, que si no me revienta. 30 segundos para la poción. Vale, de momento vamos bien. No, ya me ha abierto. 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 No, 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 no me cierres. Ven, 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 ven. No. Au. Wa. W yard. Weeeeee! Wougeop. Venga, va Ah, puedo pegar a la reina, gente No se deja pegar Se deja pegar Voy No, no sé qué me ha hecho No, 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 no 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 He muerto Encima he muerto ahí, gente No me he dejado pasar por la puerta Si es que, claro, te tapa Pero Hay gente que la queda poco de vida, eh Y no puedo con ella A ver, pociones Una de veneno Una de salud Una de energía Siéntate Vale Tenemos el descanso Pa' adentro No, 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 no No, no, no Cúrate Bueno, cúrate Vístete Tengo pociones Tengo pociones de todo, ¿no? Sí Vamos Pa' adentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, ¿no? Ahí has escupido No No Ahí ha aparecido O ha desaparecido Yo qué sé qué ha hecho Está arriba No ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Venga Vamos a por ella ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡No! ¡No! ¡Vamos a por ella! No, vámonos de aquí No, vámonos de aquí No, me va a matar, la voy a matar yo, ahí está La hemos matado gente Ahora hay que limpiar, ¿no? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Gente, larga vida la reina ¿Esto qué es? Botín de la reina, ¿vale? Ok, pues gente, tenemos reina A ver qué me quedaría aquí Limpiar, ya... Limpiar, ¿no? Porque ya hemos limpiado Imagino que quedará algún bichillo por ahí Pero la reina está muerta, ¿no? Tenemos el... El botín Y el trofeo Un montón de jalea que hemos ido sacando De tantos bichos que hemos matado Esto es lo que queda por limpiar Yo imagino que no hay nada más Por aquí, como no he matado a nadie, pues... Queda nada más de estos No, bueno, esto, esto sí Una bomba que he tirado ahí, a lo mejor Sí Aquí arriba no he llegado a estar Mira Muy bien Ay, genial ¿A este qué le pasa? Esa queda bug Ha quedado buggeado ahí, amigo A ver, la verdad es que hemos hecho daño Porque teníamos... Teníamos bastante daño, ¿eh? Tenía... A ver Espadas a 82 ¿Lo tenía a 82 cuando he venido? Es posible Porque... Hemos subido bastante niveles Pero también hemos bajado Por las dos muertes que hemos tenido, ¿no? Vale Pues, gente Tenemos a la reina Tenemos ahí una prole Había Nos vamos Nos vamos a la base, gente Hemos echado a la reina Colocamos el trofeo Bueno O da igual, ¿no? Da igual porque ya... Ya no hay más Esto es todo Hay bichitos aquí debajo No No Vale A ver, pues, gente Tenemos a la reina Que parecía que no íbamos a poder Hemos podido Hombre, esta vez sí Otra vez íbamos Bastante peor Que ahora Bien Bien Pues, gente No vamos a hacer el vídeo más largo Ya va a largo Y no lo voy a cortar Lo voy a dejar tal cual Así que sin más, gente Dejamos el vídeo por aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!